bueno aquí vengo a dejar la demostración como yo he perdido volumen en poco tiempo me he cambiado de domicilio y 5 centímetros con un gel de baño que me preparé que he perdido volumen y que me aplico cada día y os lo voy a dejar aquí hecho como se prepara porque ya lo hice en su día pero lo voy a volver a subir y esta vez demostrado con fotografías dentro vídeo hola mis queridos amigos y mis queridas amigas hoy os voy a traer aquí un gel adelgazante que es una maravilla bueno en qué se compone este gel siempre os he hablado que el café el café contiene cafeína así que aparte de combatir la celulitis nos ayuda a adelgazar ya tengo otro vídeo en este canal con otra mezcla pero este en este momento os voy a decir cómo se prepara vamos a ver y que necesitamos café natural no legal en los pozos del café yo aquí lo que he puesto son seis cucharadas de café una botella vacía para poner nuestro gel no puede ser ni muy espeso porque si no no nos saldría ni muy ni muy concentrado ni muy líquido porque si no tampoco es una barrería podéis utilizar aceite de oliva pero yo en este caso voy a utilizar aceite baby johnson niños porque contiene aloe vera un gran solizante voy a utilizar gel de baño que me encanta el de nivea porque lleva es bueno es súper suavísimo y a más a más si le damos la vuelta a este gel de baño no sé si lo veréis pero tiene aceite de almendras así que nos va a ser un suavizante genial para la piel nuestra querida miel y un elemento fundamental que yo lo estoy utilizando últimamente que es un complemento dietético que lo podéis comprar en farmacias es de color naranja yo lo estoy haciendo estos días y tengo un color de piel porque a mí la cúrcuma no me gusta para la piel deja la piel amarilla pero la cúrcuma mezclada con el café como que coges un tonito de piel súper bonito bueno pues esto yo me lo tomo cada mañana es colágeno natural bueno bien en este envase se llama col nature y lo podéis comprar en farmacias a través de la web pero bueno podéis encontrar si no sois de españa en vuestros países de origen algo similar este lleva colágeno lleva vitamina c magnesio magnesio ácido hialurónico y cúrcuma entonces si no tenéis no encontráis el bote es que yo esto lo tomo por la mañana primero para mí es mi musculatura es decir es genial para la gente que hacemos pues que nos llevamos un poquito entonces necesitamos 10 gramos diarios de colágeno porque el colágeno no solamente que ponerse en la piel hay que tomarlo por la boca así que yo hice la prueba con esto y una maravilla bueno pues vamos a añadirle al café a los a las seis cucharadas porque me gusta utilizar lo que es la cuchara de madera vamos a añadirle un cacito de este tipo de cúrcuma o bueno o esta mezcla que ya lleva cúrcuma colágeno y lleva todo bueno el hecho de utilizar el aceite y bebi yo no son niños es porque es una maravilla y primero vamos a revolver y mezclar el café con el colágeno con esta mezcla bueno le vamos a añadir una buena cantidad a ojímetro de lo que queráis esto no tiene una medida vosotros le ponéis un chorro a mí como la miel me parece extra suavizante pues le pongo una cantidad apropiada bueno una cosa antes de añadir el aceite voy a añadirle el gel el gel es importante que tengáis un gel muy suave en este caso yo voy a utilizar este para hacer la mezcla porque lo que nos va a hacer espuma sino malamente cómo vamos a retirar y podemos ir añadiendo a medida que lo vayamos necesitando es decir esto tiene que quedar bastante líquido como si fuera un gel normal por ejemplo ahora está muy espeso entonces tenemos que llevarlo a una a una forma que nos podamos duchar y meterlo aquí en este bote entonces que hacemos ponerle un poquito más de dejen tiene que dar bastante líquido sin pasarlo bueno entonces no me digáis cantidades porque las cantidades es lo que vosotros veáis como tiene que quedar y ahora viene la parte importante esto vamos a mezclarlo bien una cosa si es cierto la ducha se os va a quedar hecha una guarrería pero es que os digo que este es que va genial es que va genial 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 o lo podría dar en los brazos en la barriga en todo ahora vamos a poner el aceite baby johnson niños vamos a echar una cantidad importante porque no importa la cantidad que pongáis no os preocupéis puede ser la cantidad que vosotros queráis porque cuanta más pongáis pues bueno pues le vais le vais dando que estos quede pues que se pueda salir mejor la base fundamental de todo y veis y ahora eso es muy importante vamos a ponerle yo tengo vitamina yo la compro de la marca barniz vitamina e así que vamos a ponerle un dos goteros llenos un gotero entero puede ser 20 gotas y otro gotero lleno estamos dando fijaros fijaros que mezcla estoy dando para una piel hiperidad rarísima una maravilla y ahora vamos a ver si hemos conseguido vale o le añadimos un poquito más de aceite aún para mí aún sigue espeso así que le vamos a añadir un poquito más de aceite porque el gel ya lleva suficiente veis vamos a buscarle no os preocupéis si además cuando os duchéis os va a quedar una piel impresionante veis ahora sí que tiene ya la el aspecto de gel entonces vamos a llevarlo yo siempre utilice este tipo de cacharritos vamos a llevarlo a la botella donde primero hay que revolverlo bien y le vamos a añadir un poquito más de aceite vale para que se me entre bien es no va a pasar nada yo creo que tiene que quedar así tiene que quedar el efecto gel más espeso no no va bien así es como yo lo hago cada día bueno ahora lo voy a llevar a este bote bueno pues como no me hace falta ningún tipo de embudo porque yo creo que me va a entrar bien creo no estoy muy muy segura pero yo creo que me va a entrar bien así que lo vamos a meter en el bote con mucho cuidadito y esto pues naturalmente lo vamos a tener en la ducha diaria y os vais a dar esto no es para darse no nuestro es para dar una ducha diaria la ducha la vais a dejar como un cromo os lo digo o sea tener preparado para fregar después el cuarto de baño y la ducha porque esto la verdad es que se queda la ducha cuando termináis como se queda como se queda como se queda bueno voy a terminar de llenarlo porque si no es un ratito y cuando lo tenga lleno hacemos la prueba la prueba del algodón que el algodón no engaña el ponerlo en nuestra piel bueno y ahora en mi famosa fregadera como habéis podido ver estos son los restitos mirad esto es como vamos a para que lo veáis como sale porque voy a utilizar el resto que me ha quedado aquí pero mirad veis esto es como sale cuando os vais a la ducha entonces yo para no desaprovechar el que he llenado aquí voy a utilizar esto una cosa esto se hace en seco o si os tenéis que duchar la cabeza os ducháis primero os ducháis el jabón y demás os secáis un poco porque esto primero lo tenéis que poner en seco no es mojado en seco así que si os tenéis que daban la cabeza primero que sería lo ideal es ducharon primero y luego secaros un poquito el cuerpo y añadir el gel de este gel adelgazante veamos a ver se ha quedado aquí aquí está mezclado con la cúrcuma así que lo vamos a utilizar en nuestro brazo veamos mirad qué color queda entonces esto lo tenéis que dar cada día esto como lleva jabón he dejado una cantidad yo esto me lo estoy haciendo cada día y veréis el color no hace falta ni que os lo dejéis es decir esto es ducha diaria os puedo decir que os va a quedar el cuarto de baño o la ducha donde os duchéis como un cromo fijaros que manos si parece que me esté teniendo esto es el efecto de la cúrcuma pero os puedo decir que el color de piel de mis porque los brazos me la hago demasiado con el tema de bueno de la higiene pues me la hago pero mirad en los brazos tenéis que hacer siempre una cosa en las piernas movimiento ascendente no voy a poner aquí mis piernas porque ya sabéis lo de youtube bueno en fin el movimiento ascendente en la barriga movimientos rotatorios en los brazos movimientos ascendentes y rotatorios entonces en el escote en la espalda hasta donde vosotros lleguéis en las manos en todo es decir pero sobre todo en esas partes donde son la barriga el culo los glúteos por cierto si queréis os hago como levantar los glúteos porque de verdad que he aprendido unos ejercicios bueno yo es que el glúteo no los tengo caídos pero he aprendido unos ejercicios voy a utilizarlo todo he aprendido unos ejercicios para levantar los glúteos ojo que son de yucu cutanaca que es una maravilla y esto está haciendo la prueba y como que van bien pero bueno yo los glúteos la verdad es que tengo bastantes glúteos bueno ahora vamos a disponernos a aclarar pero claro porque el aclarado se produce y es una maravilla con agua pesquita lo estoy haciendo con agua fría porque el aclarado se produce sin dejar ningún residuo y realmente pues se va tan rápido sin ningún problema porque lleva jabón es decir hemos empleado un jabón muy suave o qué maravilla además el agua fría en esta época del año y si me decís que gasto mucha agua la pago yo así que aquello de ir cerrando no no estoy quedárselo bien una cosa si no podéis yo por ejemplo en mi caso muchas veces no me lo hago en casa y me lo hago en el trabajo porque tengo una manguera os digo en secreto muchas veces me ducho en casa normal y luego esto lo hago en mi trabajo porque en mi trabajo como tengo un patio con una manguera lo hago en la manguera esto es mi secreto bueno pues así es tal cual se tiene que hacer y luego a ver hay que secarse a pequeños toquecitos toquecitos porque ya hemos estado explotando muchísimo esto prácticamente estamos haciendo una exfoliación diaria pero la verdad es que la exfoliación con café en la piel ni se nota hoy pero qué cosa más bonita tiene mi novio entonces os tengo que decir que esto se mantiene una piel súper suavecita no necesitas ponerte nada más y os aseguro bueno mis manos una cosa mis uñas me las he cortado me las he cortado por una cuestión de higiene así que dentro de unos días me las veréis más largas pero de momento van cortas cortas por una cuestión de higiene es lo que hace el trabajar es tengo que ir a trabajar y tengo que estar trabajando con criaturas así que mejor con tanto hidrógeno cortarme las uñas así que las he dejado una de cada colorcito pero bueno en unos días ya las tengo igual de largas hoy la piel la piel es que además coge todo es que claro es que coge un tono increíble yo me estoy dando las piernas y divido si os ha gustado mi tutorial darle a like suscribiros si no pero fijaros mirad que amarillo es amarillo que queda el cacharro mirad es increíble por eso yo os digo que muchas veces lo hago en mi negocio porque aparte me viene de fábula eso de ducharme con agua fría es una pasada y si por ejemplo no puedo por la mañana antes de venirme del trabajo ya me vengo duchadita es que tanto no pero bueno yo tengo la ventaja esa de que tengo un patio con una manguera increíble y no voy a hacer el tutorial en el en el patio pero mirad que pasada porque la cúrcuma llega a teñir con lo cual el color de nuestra piel queda chulísimo anda yo la cara no no me mandéis amigas espero que os haya gustado mi vídeo se os quiere